¡Hola, Bombón! ¿Vos me podrías regalar tu steakhouse? ¡Lar! ¡Sí, tomá! ¡No! 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 ¡Caíste, Cunini! ¡Caíste! Llegó a Burger King la nueva Steakhouse Cesar. Antes de convidar, fíjate bien. Gracias. Hola, linda. ¡Dale, Cunini! ¿Pero qué haces? ¿Qué tal loco? ¡Perdoname! ¡Combia, paradas de la cara! ¡Vos a ver que tiene el culicón!